Hoy es un día de emoción, de orgullo y de agradecimiento. El ser designada como subdirectora nacional del Servicio Penitenciario Federal. Orgullosa por estos 30 años de trayectoria y agradecimientos. Agradecimientos a todo el personal, a todos los funcionarios ministeriales, a todo el equipo de trabajo en el Servicio Penitenciario Federal, por sobre todas las cosas mi familia.